Después de un año de parón regresa toda la emoción de las motos del Dirtrack aquí a Salceda de Cacelas con la segunda edición de esta carrera disputada en el óvalo improvisado del campo de fútbol de Ascuruscheiras. Tras un pequeño parón en 2016 toda la espectacularidad de esta modalidad del motociclismo regresaba al concello de Salceda de Cacelas a lo grande. Con más de medio centenar de pilotos inscritos. Una prueba en la que se daban cita a los mejores riders de supercross, motocross y enduro de la zona norte de España. El motoclub Mas Gas y la asociación Entroido da Feira eran los encargados de organizar este evento en un circuito creado específicamente para la ocasión en el campo de fútbol de la parroquia Salcedese de San Xurxo. Un óvalo compuesto por dos pistas, una para la categoría Elite y otra para las Junior e Iniciación que contaba con unos 200 metros de longitud. Un trazado muy rápido pero sobre todo muy técnico en su versión Elite. En la categoría Reina 34 pilotos adultos lo daban todo en pista para clasificarse en las diferentes rondas. Tras los entrenos de rigor, los pilotos se repartían en cuatro grupos de los que pasaban directamente a semifinales los dos primeros clasificados. El resto de puestos se disputaban en diversas repescas. Tras las dos semifinales le llegaba el turno a la última ronda. Diez finalistas vivían una intensa batalla de la que Chisco Vilaboa salía vencedor. Arturo Franco y Brais Fernández serían los encargados de escoltarle en el podio. Entre los más pequeños se llevaba a cabo un sistema de clasificación similar al de los mayores. Quien conseguía finalmente cumplir con el objetivo del triunfo era Shuel Lago que en una bonita final conseguía imponerse a Fran Vilas y Esteban Lamela. En este Dirtrack también había espacio para los pilotos Iniciación, pequeños de entre tres y cuatro años que hacían disfrutar a todos los presentes con sus dotes encima de la moto. Tiago Rodríguez, Daniel Díaz y el pequeño Leo de tan solo tres años se metían en el bolsillo a todos los amantes de este deporte. ¡Suscríbete al canal!